El maestro internacional Guillermo Domínguez Blancas E5 Caballo F3 Caballo C6 D4 E por D4 Caballo por D4 Esta partida espero les ayude en esta línea que es la defensa escocesa En esta partida empleo una variante antigua llamada variante Stainis Con Dama H4 En el pasado fue dejada atrás esta variante puesto que se le consideraba inferior Puesto que el blanco gana muchos tiempos atacando a la dama Atacando a la dama de H4 puesto que sale precipitadamente con las piezas El blanco continúa su desarrollo con caballo C3 El blanco clava al caballo con alfil B4 El caballo de D4 va a B5 amenazando caballo por C7 El alfil se cambia por C3 La idea es que el blanco tome de caballo y retroceda Retroceda en su ataque En este momento el blanco tomó de peón B por C3 Puesto que quiere mantener el ataque sobre el punto C7 con jaque El negro toma el peón B4 con jaque Y el blanco sigue con su política de desarrollo Alfil E2 Obviamente cambiar dama no era bueno Puesto que dama por dama y simplemente rey de 8 Y no tiene suficiente compensación ya sin las damas Entonces el blanco quiere mantener las damas En este momento dama por G2 es mala Puesto que viene alfil F3 Y si la dama se retira El caballo toma en C7 con jaque Quita el rey y tomaría la torre Entonces el peón de G2 no se puede tomar Puesto que se perdería material Entonces juego rey D8 Rey D8 defendiendo el peón El blanco se enroca Puesto que está muy claro aquí la estrategia El blanco va a desarrollar sus piezas A costa de darme más peones Y yo no debo de caer tanto en el juego Y tengo que desarrollar mis piezas Y mantener la ventaja material De esto es lo que se va a tratar la partida Aquí la mejor jugada era caballo F6 Sacando una pieza de desarrollo En este momento no la jugué Jugué primero A6 Queriendo expulsar al caballo El blanco vuelve a atacar la dama Como lo habíamos dicho De esto se está tratando la partida Están atacando a la dama Para ganar tiempos en el desarrollo La dama No tiene que caer en una posición pasiva Puesto que es la clave de la posición La dama siempre tiene que mantener Una posición activa En este caso la jugué a C4 Puesto que estando activamente Va a defender la posición del rey Gracias a la actividad de la dama Caballo va a D4 Y aquí tomo el peón de C3 Tomo el peón de C3 Puesto que aquí ganaría un tiempo Estoy atacando al caballo Lo estoy tomando Entonces tiene que defenderlo Vuelve a sacar una pieza desarrollando Aquí mejor era caballo E7 Jugué D6 El blanco se deshace de este caballo Caballo por caballo Peón por caballo Y torre Torre B1 Activando sus piezas al máximo Y con esta jugada Evita que pueda meter la torre a B8 Simplemente continúo con mi desarrollo No haciendo jugadas de dama Cuando no es necesario hacer las jugadas Hay que desarrollar Caballo E7 Torre B3 Atacando a la dama Nuevamente de lo que decíamos Se está tratando la partida Dama C4 Y aquí Hace una jugada Un poco Un poco dudosa La considero mala Como lo Le diciendo Jugó Dama A1 Esta jugada Ataca al peón de G7 Pero En realidad Este Este peón Se lo puedo dar Por compensación En la columna En la columna G Y yo No caigo en su juego Y obviamente Tomar el peón es malo Dama por C2 Torre C Y acá Tiene Tiene un fuerte ataque Entonces no le voy a dar Esa 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 opción Sigo desarrollando las piezas Al fil E6 Al fil E6 Para que si Dama por Torre G Después de Rey D Rey D7 Tengo Una posición de ataque Acá Sobre el Rey Y puedo tomar el peón Después acá Entonces tendría Mucha compensación Por este peón El maestro internacional Se decide por Torre Torre C3 No toma el peón No toma el peón De G7 Dama por A2 Tomar Tomar el peón Sin miedo Puesto que Si toma acá En C Ya sin las damas Se consideraría perdido Pues este peón pasado Es casi una dama En potencia Entonces no toma la dama Puesto que perdería Dama C1 Dama C1 Ahora si defiendo mi peón Defiendo mi peón Rey D7 Defiendo el peón Rey D7 Aquí juega Torre Torre D1 Torre D1 Activando la última pieza Que le falta Torre D1 Aquí juego Torre D1 Torre D1 A B8 La idea es Hacer Dama Dama B2 Proponer un cambio Y abrir paso Y abrir paso Al peón pasado Que ya se le consideraría Una dama en potencia Entonces estoy amenazando Dama B Dama B2 El blanco Se da un aire Como se dice H3 H3 Para Que el rey Escape H2 H2 Entonces en este momento Considero mejor Caballo D5 Caballo D5 Para Proponer un cambio Que se cambie una pieza Entre más piezas se cambie Mejor para mi Obviamente sin perder la posición Sin ceder en la posición Tampoco Entonces Casi obligado Alfil por Alfil por D5 C por D5 Aquí juega Alfil Alfil D4 Atacando el peón de G Como les había dicho Este peón no me interesaba mucho C5 Avanzando la masa de peones Alfil por G7 Continúa el avance de los peones D4 La torre se va a G3 Torre G3 Entonces Ya que avance la masa de los peones Ahora si Propongo el cambio de damas Dama B2 Obviamente Si cambia damas Se consideraría perdido Casi En realidad era la mejor jugada Cambiar damas Cambiar damas Y tratar de De salvarse de ese final El blanco juega Dama H6 Que no se le puede culpar Por esta jugada Evita el cambio de damas Y quiere Tratar de tener un contrajuego En realidad Mi rey está muy seguro Este alfil defiende la posición Entonces simplemente tomo Dama por C2 Dama por C2 amenazando a tomar la torre Y aquí el blanco está completamente perdido ya Estoy amenazando cambiar una pieza Este peón corona Son dos peones pasados Es una dama en potencia Torre D2 es un error garrafal Torre D2 Dama C1 jaque Dama C1 jaque Rey H2 Y ahora amenazo mate Con torre B1 Si se dan cuenta La torre está clavada Si se quita Simplemente se cambiaría Se cambiaría la dama Y quedaría un final perdido En G1 Estoy amenazando mate En G1 Entonces Tiene que quitar la torre Para darle una escapatoria al rey Juega torre F3 Y en este momento Juego A5 Avanzando el peón Lo más fuerte era Torre G8 Para que se quita el alfil Se le da mate en G1 Y está sobrecargada la dama Puesto que defiende la torre y el alfil Perdería material con esta Inmediatamente No la vi en ese momento La partida era de 20 minutos Y juego A5 El blanco juega Dama F4 Igual Está clavado Ahora sí Torre G8 Y en este momento Guillermo se rindió En este momento El maestro internacional se rinde Puesto que si quita el alfil Mate en G1 Si quita la torre Pues se pierde el material acá Está perdido Y se rinde en este momento Espero les haya gustado esta partida Puesto que les va a ayudar Mucho Para que ustedes mismos en casa Preparen cosas De variantes antiguas Y que ustedes se pongan a analizar Por sí mismos Y empiecen a buscar algo nuevo Y les va a servir como armas Contra otros jugadores Fuertes Contra cualquier jugador En sí Y el análisis en casa Es muy bueno Espero les ayude mucho Puesto que les va a servir Subtitulado por Jnkoil Aceite Y la tuja Y la tuja Y la tuja Tcha la tuja Y la tuja Y la tuja